El liderazgo Sí, por supuesto, claro Los valores son un eje transversal En la formación de cualquier líder En cualquier escenario que esté ejerciendo liderazgo Los valores, la ética, la moral Las buenas costumbres Son elementos fundamentales Dentro del liderazgo ¿Cuáles son las características Fundamentales del líder? Bueno, mira Hay mucha discusión sobre eso No hay características estandarizadas como tal Pueden variar las personalidades del líder Hay líderes que son más reservados Otros que son más carismáticos Eso varía entre cada quien Pero si hay algo en común Es la oratoria La oratoria es un tema interesante O sea, la comunicación es fundamental para el líder Sí, definitivamente Si quieres mover masas Si quieres que tu mensaje llegue Que tu mensaje impacte Y pueda ser recibido por las demás personas Tienes que tener una excelente oratoria Un excelente poder de comunicación Ahora, ¿el orador nace o se hace en la experiencia? Si, las dos cosas Yo diría que tres El orador nace El orador se hace también Pero el orador nace Se deshace Porque la sociedad lo deshace a veces En la escuela El bullying y todas estas cosas Y luego se rehace otra vez A través de técnicas que pueda ir aprendiendo Y pueda poner en práctica Pero un orador naturalmente Para ser orador Tiene que tener buena información Buen estudio Buena experiencia Y dominar la escena Sí, es fundamental Es fundamental Que domine el tema perfectamente Luego de eso Entonces vienen Una serie de técnicas Actitudes y procedimientos Porque no es solo dominar el tema Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento Pero no sabe hacer llegar el tema Eso es una cosa muy distinta Una cosa es saber sobre el tema Y otra cosa es saber hacer llegar el tema O sea, saber que la idea llegue Porque un orador prácticamente Se convierte en un vendedor de ideas Y en vendedor en el mejor sentido de la palabra Porque mucha gente le tiene cierta Al concepto, ¿no? Le tiene cierta idea Pero no, no, no Vendedor en el buen sentido Vendedor en el sentido de convencer con sus ideas ¿Cómo evitar la demagogia? Para el caso del líder Que trata de crear sofismas o mentiras Sí, hay que estar muy pendiente Es un arma de doble filo Yo hablo sobre oratoria Enseño sobre técnicas Tenemos nuestra academia Por cierto, haciéndose un paréntesis Con la gente de J.M. Papirino Viene el diplomado en Derecho Internacional En Derecho Humano, perdón Y ahí me toca la parte de oratoria Por cierto, usted está ahí facilitando clases La parte de expresión oral y todo esto Pero me decías ¿Cómo evitar entonces la demagogia? Bueno, mira O sea, claro, estos cursos de Derecho Internacional Son de materias de relaciones Derecho Internacional, protocolo Pero necesitan también oratoria Porque el diplomático no necesita expresarse Toda persona Y en especial el diplomático El político Necesita enviar su mensaje ¿Cómo evitar la demagogia? Me decías anteriormente Hay que estar pendiente Entre lo que el líder dice Y lo que hace Una cosa es lo que dice Otra cosa es lo que hace Lo que ejecuta Por eso es un arma de doble filo Y la gente debe aprender técnicas Para saber Cuando lo están manipulando Y cuando el orator Está sintiendo lo que dice Sintiéndolo de fondo Porque para convencer Necesitas estar convencido Ahora un líder Pues interpreta una masa Dirige una masa Es capaz de crear conciencia Y llegar a un objetivo Porque tiene que tener Un proyecto ideológico O un proyecto político ¿No? Si, es obvio Hay diferentes elementos Los fenómenos sociales Son multifactoriales No solamente un solo factor No solamente con el discurso Vas a poder Mantenerte dentro de la sociedad Tu idea Dentro de la sociedad No necesitas otras herramientas Necesitas herramientas Como dice Estructuradas Un proyecto factible Un proyecto Que tenga Todo una estructura Una planificación Una verificación Una evaluación permanente Una supervisión Pero El elemento que va a vender En el mejor sentido De la palabra Tu idea va a ser La oratoria El discurso ¿Cuántas clases Se le da a una persona O cuánto tiempo Para que tenga Las técnicas de la oratoria? Si, necesita Tiempo La oratoria necesita tiempo Como todas las herramientas De aprendizaje Es importante Nosotros tenemos un curso Donde en cuatro días En cuatro semanas A través de una serie De herramientas De aprendizaje acelerado Las personas salen Hablando con fluidez ¿Qué pasa? Luego, bueno Tienen que seguir Repasando todas estas técnicas Para convertirse En un excelente orador Hay oradores Que hay que seguir Escuchar Ver cómo hablaban Y qué aprender de ellos Sí, por supuesto A lo largo de la historia Tenemos muchos Y actualmente hay uno El Papa Es un excelente Francisco Sí, el Papa Francisco Buen comunicador Sí, un excelente comunicador Pero además Tiene que tener Convicción de lo que tiene Firmeza Y el aspecto ético Responsabilidad Te decía Para poder conversar Hay que estar convencido Posteriormente Hay otra serie De herramientas Como lo son El tono de voz La gestualización Pero el elemento fundamental Es para poder convencer A alguien Tú tienes que estar convencido De la idea ¿Cuántas prácticas Tiene que tener Un orador? Nosotros tenemos Como te dije Un curso de cuatro jornadas Pero más que todo Es necesario seguir Siempre en la práctica Hay un diplomado También en oratoria Que es más tiempo Son cinco meses De hecho tienes un libro Sobre esto Sí, aquí está un libro Quiero obsequiártelo Aquí en cámara Aquí está el de la El de la oratoria De los líderes Y de una vez aprovecho Para obsequiarte El de la comunicación De los líderes Que tiene que ver También con la misma materia Este La comunicación Es más personal Uno a uno Es la comunicación De negocio La comunicación De ganar aliados Uno a uno ¿Cuáles son los secretos Entonces? Que hablas de doce secretos En la comunicación Hay doce secretos Bueno, entre uno de ellos Es el El apretón de manos La sintonía Por ejemplo Tú y yo En este momento Estamos en sintonía Sintonía corporal Nosotros el mensaje Que puede enviarse En este momento Es un mensaje Que va a llegar Más fácilmente Porque tú y yo Tenemos sintonía corporal Hay sintonía también En la forma de hablar Sintonía En el apretón de manos Te decía Hay muchos negocios Que se pierden Por no saber saludar A las personas O sea El liderazgo No solamente es en la política Es en la diplomacia Es en el comercio Es en la religión En todas partes Liderazgo Religión Finanzas Empresas A nivel empresarial Y a nivel político Militar también Claro Diplomático Estamos conversando Con Ángel Gámez Quien es escritor Estamos hablando Precisamente En la oratoria Subtitulado Subtitulado At Sundays Gracias por ver el video.